Sale pues avanzamos con muchísimo gusto comadre de esa música pues décima banda Presente esta noche con todos ustedes Enviamos eso de los demás rancheritos Hermosa experiencia llega por nombre Márquelo compadre El tema se miro yo va a ser con vez Pensando a tu lado me siento completo Eres mi sabrecia que vaya a mi cuerpo Eres un regalo bajado del cielo Me gustas bastante de aquí hasta las nubes Por eso te quiero De esta frase entero cruzar las miradas Oír de tus labios decir que veas Tocar con mis manos tu piel tan hermosa Despiertan mis ganas por volverte loca Llenarte de besos y poco a poquito Quitarte la ropa Quiero disfrutar de mi es la cabeza Quiero saborearme tu lista completa Con tanto de tiempo que sea necesario Y que este momento se quede grabado En mi para siempre Hermosa experiencia Tenerte a mi lado Te va la tristeza cuando estás conmigo Y con tus caricias me quitas el frío Y no es conciencia que te quiera tanto Tú me das motivos para amarte a diario Cuando estás cerquita quisiera que el tiempo Corriera despacio Quiero disfrutar de mi es la cabeza Quiero saborearme tu lista completa Con tanto de tiempo que sea necesario Y que este momento se quede grabado En mi para siempre Que hermosa experiencia Tenerte a mi lado Claro que sí, para que quedamos con este tema Hermosa experiencia para las parejitas Que andan bailando ¡Ay no más! ¡Ay no más! ¡Ay no más! ¡Ay no más!